¿Qué es el proceso de paz? Hay mucha gente que piense que los medios deben acompañar el proceso y que deben incluso ocultar información para no dañar el proceso y eso pues va en contra de nuestra función en la sociedad, de manera que yo creo que la principal responsabilidad es informar, informar bien obviamente, tener cuidado con la información manipulada que algunos tratan de meter en muchos momentos, pero esa es nuestra misión. Creo que luego de tantas historias frustradas de procesos de paz, los medios, el periodismo está tratando de darle una oportunidad al proceso de paz. La manera como el gobierno ha planteado el proceso que es de una manera muy hermética, es muy poco lo que se cuenta de lo que está ocurriendo y de una manera ordenada, que hay una agenda clara de temas a discutir y unos términos y unos cronogramas que ojalá se cumplan. Yo creo que eso le ha dado fe a los medios de que este proceso puede resultar y se le quiere dar la oportunidad de que así sea.